Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezaremos hoy a debatir el tema de la paz en Colombia, por supuesto, un gran especial el día de hoy por invitados con todas las posiciones. Ya regresamos. También a Álvaro Leiva, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Y al colegista Iván Cepeda, gracias por aceptar la invitación. A ustedes, por favor, Lala. Mire, quiero empezar por acá, porque realmente este libro, el proceso de paz en Colombia y participación de actores internacionales, es un tema que pocos han debatido, pocos han hecho. Y usted participa en este libro y debo decirle que me gustó mucho. Ahora, en ese marco, ¿cuál ha sido el rol que han jugado realmente los actores internacionales? ¿Y cómo ve usted el rol que van a jugar en este proceso? Bueno, primero déjeme decirle que, lamento mucho que la autora Sandra Borda, que es co-compiladora del libro, no esté. Excelente profesora de la Universidad de Los Ángeles, doctora en relaciones internacionales. Y que se escriben un libro sobre el tema mucho más amplio. Mire, el tema es así. En los procesos de paz, comúnmente lleva 31 años en procesos de paz, de Deturbay, no de Debelisario, como dicen, de Deturbay. Y en esos procesos, el papel de la comunidad internacional no ha sido tan evidente. Digamos que hubo un papel importante durante el gobierno de Betancur, que no está bien analizado. Porque Betancur vinculó el proceso de paz en Colombia al proceso de paz en Centroamérica. Se inventó una tesis que fuera de la paz indivisible. Y claro, eso tuvo una serie de desarrollos y tal. Cambió las relaciones internacionales de Colombia, etc. Tuvo una relación tensa con los Estados Unidos. Pero en fin, ese proceso, digamos, básicamente fracasó. Aunque hay que reconocer que se llegó a un acuerdo, parecido al que se llegó ahora. Luego, un proceso tan intenso, con participación internacional ya muy clara y definitiva, fue el proceso del presidente Pastrán. El Caguán. El Caguán. Ese fue el más internacionalizado de todos. Y por eso se llamó la diplomacia por la paz. Y ahí entró Naciones Unidas desde el comienzo. Yo diría que entró el Banco Interamericano un poco antes. Pero el personaje que jugó un papel fundamental fue Jan Egeland, el noruego, el que creó el canal secreto. Ahora vamos para Noruega también. Sí, porque es que él estuvo en este proceso tres años. Y luego se retiró, dejó unas opiniones muy duras sobre el proceso que tenemos que recoger. Y vamos a debatirlas. Vamos a debatirlas. Y me encantaría sobre todo conocer su posición. Así es. Estamos viendo su posición inicial. Álvaro, ¿cómo ve el tema de la paz? ¿Cómo estás? La verdad es que yo estoy contento. Luché mucho por los procesos. Primero, eso significa que de alguna manera tenía razón tantos años. Es una oportunidad. Se ve que se ha venido trabajando lentamente. No se ha improvisado hasta el día de hoy. Pero los temas son difíciles. De tal manera que yo sí creo que hay que apoyar la iniciativa y hacer todo lo posible para ver conmigo. Pero mire, yo he escuchado una entrevista suya donde decía, presidente Santos tiene las llaves de la paz y las tiene realmente. No, lo que pasa es que para explicar la situación al gran público, pues hay que establecer una serie de figuras. Yo digo que hay dos llaves. La llave para sentar a la gente, que es una llave cuando se está en el poder y en la presidencia de la república y se crean los escenarios suficientes, se puede sentar a la gente. Pero de ahí en adelante hay un proceso largo que tiene que culminar en una serie de seguridades para la sociedad. Seguridades para quienes han estado en el campo de batalla. Seguridades en varios aspectos y fundamentalmente una seguridad jurídica que le ponga un tatequieto a unas injerencias internacionales que antes no existían. Cuando el M-19 no había el funcionamiento de la jurisdicción universal. Y ahora tenemos también lo mismo. No estaba la Corte Penal Internacional. No estaba cuando comenzamos en el proceso de Betancur. Efectivamente, el iniciador es Turbay. El proceso de Betancur no había una sola ONG, pero ninguna. Y eso se ha venido avanzando. Entonces hay unos frentes que están al interior y en el exterior a los que de alguna forma hay que pedirles que hagan piano. Y eso se requiere lo que yo llamo la segunda llave. Y esa ya vamos a hablar de la segunda llave. Claro que sí. Ahora sí está bienvenido. Gracias. ¿Cómo ve usted este proceso? Porque los diálogos empiezan ya la próxima semana. Yo creo que es la primera vez que en Colombia estamos ante una mesa de negociación entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. Lo anterior había sido intentos, aproximaciones, diálogos, pero es la primera vez en que hay una agenda y hay unos puntos, unos temas que van a ser negociados. Y por supuesto, esto no va a ser un proceso nada fácil, no solamente en la discusión de esa agenda, sino si se llega a ese punto a la implementación de esos acuerdos. Pero bueno, yo espero, como muchos, y trabajo para eso, que este proceso tenga éxito, sobre todo por una razón. Yo creo que no solamente es una oportunidad, sino yo diría la última oportunidad que tenemos, porque si fracasa este proceso, el panorama que veo es muy oscuro realmente. Ya nos va a contar por qué. Ahora, le doy la bienvenida también a esta mesa a Paloma Valencia. Paloma, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Cuál es su perspectiva? Porque hemos empezado mirando la participación de los actores internacionales y cada cual ha aportado lo suyo en esta mesa. ¿Cuál es su visión? Bueno, por supuesto, yo como todos los colombianos quiero la paz. Sin embargo, no creo que el camino de la negociación a través de las concesiones hacia los narcoterroristas sea aceptable. No solamente por el tema de las condiciones éticas que supone para un Estado entregarle poder político a quienes han estado acabando con la vida y la seguridad de los colombianos, sino porque me parece que hay de fondo un programa institucional que es también relevante. Uno de los grandes problemas de Colombia es que no hemos logrado legitimidad en el Estado. Y con eso me refiero, no hemos podido convencer a los colombianos de que es importante que cumplamos la ley. Y yo creo que una de las razones es porque finalmente siempre se terminan haciendo excepciones. Finalmente se termina debilitando la institucionalidad a merced de las circunstancias. Y yo creo que este viene a ser un caso más donde se le dice a los colombianos que está muy bien que no cumplan la ley porque al final si son suficientemente malos o suficientemente largos sus crímenes o suficientemente políticos, entonces está bien cometer los crímenes. Yo creo que eso es inaceptable y el país se equivoca radicalmente si empieza a privilegiar y darle concesiones a los violentos. ¿Qué dicen al respecto? A ver, un momento. Yo voy a editar una conferencia, ahora el 18, voy para Suecia. Y he estado escribiendo, allá hay que explicar exactamente de qué se trata, que no podemos llegar a hablar de este proceso porque no lo van a entender. Entonces voy hacia atrás y comienzo a darme cuenta que esto viene de los años 30, de los años 40, de los años 50, de la década de los 60, de los cortes de Franera, de la enfrentamiento liberal conservadora, del monopolio en que el Frente Nacional se convierte, manejo del Estado, de los que quedan por fuera, de los que se van para el monte. Hay, como dirían los filósofos, un continuum ontológico de muchos años en donde la gente ha estado y ha desaparecido. El único que ha permanecido en él es el Estado, que es el gran responsable. Si usted entra a estudiar a casa y establece si es imputable o no al Estado, resulta que es imputable. De tal manera que lo que Paloma dice, con cierto sentido de razón... Pero, a ver, no hay... Paloma pone algo sobre el tapete y es un tema también fundamental. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, que el Estado termina siendo parte y parte responsable por acción y por omisión, porque no es un problema de cuatro o cinco años. Si tú entras al salón principal, al salón principal del Museo de la Cruz Roja en Ginebra, encuentras unas chapas por años donde están los conflictos. A la área de la colombiana. Es que está... En cada año están los países han vivido muertos por... Más de cinco mil muertos por violencia política. El único país que está en todas las chapas hasta nuestros días es Colombia. Colombia desapareció de tal manera para responder y hacer las observaciones. ¿Cuántos procesos de paz llevamos, doctor Laiva? Usted lo conoce muy bien. Por eso, es que el problema es que la violencia no se acaba porque se ha vuelto un mecanismo político. ¿Hasta cuándo los colombianos van a seguir recibiendo un mensaje? Pero yo le pregunto mi pregunta entera. ¿Hasta cuándo los colombianos les vamos a seguir diciendo que la violencia sí es un mecanismo político? Que si usted ejerce violencia en suficiente tiempo o durante un tiempo prudente o de una determinada manera, entonces va a obtener réditos políticos. ¿Hasta cuándo? No, es que yo no me estoy hablando de unos temas diferentes. Lo que yo te quiero significar es que cuando el Estado es responsable, de alguna forma cesan las responsabilidades de las partes como hoy se concibe, a la luz, por ejemplo, de la injerencia internacional. Entonces son temas que hay que aproximar con mucha serenidad sin referirse a las coyunturas, porque el argumento tuyo es muy de coyuntura. Pero pues hay que vivir el proceso. De tal manera, hablemos un poquito de las partes simbólicas. La presencia de la mujer de Manuel Marulanda es una recordación de un héroe. Pero miren, tenemos que dar la oportunidad también que empieces al respecto. Miren, este es un problema dificilísimo, el más difícil de todo, que es la relación entre paz y justicia. Digamos, es el dilema y el predicamento que jefes de Estado han tenido terribles. Por ejemplo, Truman tiene que decidir, suelte la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Pregunta, ¿cuántos muertos habría? 375 mil, señor presidente. Y si continuamos la guerra, pues no sabemos, pero puede ser de millones. Suelten las bombas. Imagínese usted, ¿cómo hace uno como presidente de la república para dormir después de una decisión indiscriminada? Viejos, niños, enfermos, inteligentes, brutos, desaparecidos. Ahí no hay derecho internacional, humanitario. No hay nada. No hay nada. Vaya usted ahora para Alemania. Segunda guerra mundial. El régimen nazi. El holocausto. 6 millones de personas masacradas. Los judíos, terrible, Dios mío. ¿Usted qué hace? ¿Cuántas personas se condenaron en Alemania? De frecindante monstruosidad. ¿Queda que lleve un lugar, por otra parte, al derecho internacional humanitario, a todo el tema de los derechos humanos, ya como una campaña, ¿no?, global. Porque si no se puede repetir, Dios mío. ¿Cuántas personas condenaron en los famosos juicios de Alemania o en el tribunal de Tokio? Bueno, sigamos. Déjeme. Es que he estudiado el tema. Pero nadie me volvió congresistas, doctor Cepeda. Es que una cosa es que usted no los condene y usted haga un proceso de reinserción mediante el cual usted dice, está bien, cedemos en términos de justicia. Y otra cosa es que usted diga, no voy a nombrar figura política emblemática de este país. Y vamos a otro tema. Vamos a otro tema. Mire, también tiene la palabra. También tiene la palabra. Vamos al tema de Francia, del régimen de Vichy. Ese también lo he estudiado. ¿Qué pasó con los franceses que colaboraron con los alemanes? Imagínese usted, en la humillación más grande que ha sufrido Francia en su historia. Bueno, hay un problema complicado y si no tuvieron que inventarse unas teorías jurídicas. Se inventaron un marco. Claro. Se crearon un marco. Pero usted tampoco podría condenar dos millones de personas, tres millones de personas. Pero mire, usted no pone en contexto. Aquí estamos hablando de más millones de personas. ¿Cuánto estamos hablando, Pablo? Yo le acepto las sesiones de justicia y estoy absolutamente de acuerdo en que son necesarias. Una cosa son las sesiones de justicia y otra es el ensalzamiento como líderes políticos. Si eso es un tema, vamos a decir, se nos va a dar a otro tema. Mire, yo quisiera decir algo. Es decir, Colombia ha vivido medio siglo de una guerra muy degradada. Y creo que sería simplificatorio pensar que el Estado es un Estado legítimo que llega impoluto a la mesa. Aquí hay crímenes de lesa humanidad de toda índole y de toda responsabilidad. Ahora, decir que de un lado se sientan narcoterroristas y de otro un Estado legítimo. Bueno, yo creo que, es decir, se requiere muy flaca memoria para no recordar lo que ha sido el narcotráfico en la sociedad colombiana. Que ha atravesado todas las instancias. Comenzando por las instancias del poder. Incluimos el narcotráfico de Sfad, por supuesto. Y el narcotráfico de Estado, por supuesto también. Porque tenemos ahora un señor que está extraditado en Estados Unidos, que era el jefe de seguridad del Palacio de Nariño. ¿Cómo le parece semejante situación? Entonces, por supuesto que aquí se va a tener que negociar. Y no solamente entre las partes, sino con la sociedad colombiana. Y hay muchos sectores que no están sentados allí en esa mesa. Mire, interesante. Y le digo además lo siguiente. El asunto aquí es que ese proceso de negociación nos va a sacar, digamos, de una parte de la tragedia. Que ha sido precisamente ese conflicto. Y eso ya vale la pena como intento, creo yo. Tienen la palabra. Yo considero... Bueno, yo creo que el que se pone a la guerra, y tú conoces la cosa, se dijo, el que haya pertenecido al nacionalsocialismo fuera. Y se pusieron a reflexionar. ¿Y quién barre? ¿Y quién contesta a los teléfonos? ¿Y quién dicta las medidas, los actos administrativos? Porque es que en Colombia se da ese fenómeno. Aquí, un Estado que no ha podido solucionar un conflicto, es un Estado que termina siendo parte involucrada por acción o por omisión. Y la solución es como la está llevando el presidente Juan Manuel Santos. Entonces llega un momento en que algunos que fueron señalados de pertenecer al nacionalsocialismo, en efecto, fueron elegidos en el Congreso. Llegaron a ser ministros de Estado. La mitad del Congreso no está en la cárcel ahora. Claro, pero déjame terminar lo siguiente. Entonces, lo que hay que buscar es que en esta mesa que Santos, en buena hora y con mucho tiempo, ha iniciado, termine conociendo la totalidad del problema e identificando a la totalidad de los actores. Porque me parece que esta no es una paz con las Farc y que mañana cuando aparezca el ELN no puede ser una paz con el ELN y que la cabeza del Estado diga yo perdono. Entonces, ¿quién perdona a ese Estado? No es una paz del Estado, es una paz de la sociedad. Es de la sociedad. Es que yo creo que hay varias cosas que ver. No quiero ser malinterpretada en esto. Yo no estoy diciendo que, por supuesto, una salida de los conflictos sea la negociación, pero la negociación sobre unos términos no de premiar el crimen, sino de extenderle un perdón al crimen, que son cosas bien distintas y simbólicamente tienen poderes bien distintos. Creo que gran parte del problema de la sociedad colombiana es que no hemos logrado, como decía el doctor Cepeda, terminar de legitimar este Estado. Y yo creo que una de las grandes fallas que tiene este Estado es que las leyes no se cumplen porque el Estado no tiene un poder coercitivo para convencer a la gente de que se cumplan. La gente tiene que tener un contrato social, una convicción de creer en la ley. Pero cada vez que usted decide hacer excepciones a la aplicación de esa ley, lo que le está diciendo a la gente finalmente es que finalmente la ley no hay que cumplirla. Yo lo que creo es que el tema de las FARC, el tema de los paramilitares, el tema de las BACRIM, usted puede hacer muchos discursos para tratar de diferenciar unos y otros fenómenos, pero básicamente es un fenómeno que se ha ido concentrando y que se ha ido desfigurando por las influencias del narcotráfico, por las influencias, digamos, nefastas de una guerra que se prolonga en el tiempo, y que hoy en día, salvo ejercicios muy retóricos, no los podría distinguir. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿por qué los ciudadanos colombianos que han cumplido la ley son siempre los que terminan pagando los platos rotos? ¿Por qué son los ciudadanos que han cumplido la ley y que se han mantenido armargen de eso los que tienen que siempre cederle a los violentos? Colombia tiene que hacer una reflexión más de largo plazo. ¿Por qué hemos actuado en cierto orden? El narcotráfico es un factor posterior al nacimiento del conflicto armado colombiano. Las raíces de ese conflicto precisamente se ubican no solamente en el surgimiento del propio conflicto armado, sino del propio narcotráfico. Hay un problema agrario sin resolver en este país. Eso es innegable. Un país que tiene una tasa de concentración de la tierra como el nuestro, es una vergüenza. En el que hay poblaciones que están prácticamente en el 80% de la miseria y en otros lugares de la sociedad hay gente que vive en la total opulencia. Esos son hechos. Pero doctor Cepeda, no me venga a decir que el problema de la tierra no es el que crea la desigualdad social en Colombia. No, la tierra como tal no, es la tenencia de la tierra. Pero entonces la tenencia de la tierra no es un problema de desigualdad, porque tener la tierra en un mundo globalizado no significa que usted pueda ser empresario agrario. No, también por supuesto los modelos de producción o de improducción que hay, por supuesto. Pero si desigualdad se trata, pues debemos hablar de otras cosas. Es que la doctora ha planteado un tema importante que fue el de paz y justicia. Y dijimos algunas cosas. Y luego dijo, bueno, es que el tema es el de si van a ser elegidos o nombrados o no. Que es otro tema muy importante. Separemos los dos temas. Creo que estamos en el otro tema ya. El de si ser nombrados o elegibles. Vamos a ese tema. Frente Nacional. Que es la reconciliación, la paz entre liberales y conservadores. ¿Cuántas muertes? No se sabe. 150 mil, 300 mil. Déjemoslo ahí. ¿Qué ocurrió? A alguien se le dijo, usted no puede ser elegible. A alguien. Es decir, porque es que llega un momento en que un país tiene que escoger entre el camino de la construcción de la paz. Y que no es el fin del conflicto. Pero es un camino diferente. Fíjese usted que en este acuerdo entre el gobierno y las FARC se establecen dos fases. La primera es el fin del conflicto. ¿Qué es el fin del conflicto? El inicio. Así es. ¿El inicio de qué? De la construcción de la paz. ¿Quién hace el acuerdo sobre el fin del conflicto? El gobierno y las FARC. ¿Quién hace la construcción de la paz? La sociedad. Y ahí es donde vienen unos elementos aquí del acuerdo muy complicados. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en 360 grados con este especial sobre la paz en Colombia. No se vaya. Ya regresamos. Regresamos a 360 grados con este especial sobre la paz. Vamos negociando pedacitos de paz. Ahora, aunque sea el pedazo más grande, sigue siendo un pedazo. Ese es un primer problema, resolver el conflicto armado. Construir la paz creo que es una tarea más de largo plazo. Pero que la tenemos que abocar con fuerza en el posconflicto. Porque eso implica ser capaces de construir una cultura democrática, una cultura de reconciliación que no contribuya a reeditar la violencia. Pero además, colocar en la prioridad nacional cómo mejoramos las condiciones económicas y sociales de importantes sectores de nuestra población. Regresamos a 360 grados. Tiene la palabra. Lo que iba a plantear es lo siguiente. Lo interesante de esta polémica entre no combatientes. Ya de por sí afloran una serie de cosas que son temas de la mesa que en este momento no se han propuesto. El narcotráfico, la responsabilidad del Estado, la tierra. Pero no es la tierra en abstracto, porque la tierra le pertenece a alguien. Entonces viene la presencia de los dueños de la tierra. Pero usted también habla de actores políticos. Usted ha dicho, por ejemplo... Vamos para allá, vamos para allá. Entonces, vayamos más allá de la tierra. Comienzas a introducir un factor netamente económico. Cuando hablas del narcotráfico, introduces a Estados Unidos como parte del conflicto. Y comienza inmediatamente a preguntarse si es que se les va a dar o no participación política. O sea, que viene la revisión de toda la parte institucional. El proceso es muy complejo. Es muy complejo. Esto no es soplando y haciendo botellas. Pero es lo hermoso del proceso. La injerencia internacional. El tema internacional que tanto le gusta a Fernando. Los autores dicen, los conflictos pueden ser internos, internacionales o internacionalizados. Este es un conflicto internacionalizado. Internacionalizado desde hace cuanto y además, y ya le voy a la palabra congresista. ¿Es diferente este realmente en el plan internacional del Caguán? Pues totalmente. Porque el Caguán fue una internacionalización deliberada del proceso, que en el proceso internacionalizó la paz. Pero luego, al año, internacionalizó el conflicto. ¿Por qué? Porque introdujo el Plan Colombia. Introdujo la ayuda militar. Aquí viene lo que usted menciona. Y ahí entonces, ahí la cosa se complicó. Y ahí es donde viene el gobierno y el presidente Uribe, viene la acción militar, que es la que permite hoy decir, bueno, estamos en capacidad de hacer unas conversaciones. Déjeme decirle que el acuerdo nunca habla de negociaciones. Habla de conversaciones. No se habla de misa de negociaciones. Se habla de misa de conversaciones. Muy bien. Entonces, eso es lo que permite ahora decir, conversemos. Porque, y por eso el gobierno dice, cese de fuego. No. Cese de fuego, ese es tercer punto. Como resultado del fin del conflicto. Corte sostenible de eso. Entonces, la diferencia entre este ejemplo, este caso de paz y el del Caguán. Primero, no se hace en Colombia. Fíjese que el propio presidente Pastrana aconsejó no hacerlo en Colombia. No hay que despejar. El despeje es el nozo y el la mano. Donde hay una seguridad para los... ¿Y es un despeje de por sí ya de ese marco legal para la paz? Bueno, ese ya es un despeje jurídico. Pero es un despeje mucho más amplio. Pero antes de haberlo negociado, ¿no? Antes de haber negociado nada, ya se están concediendo todas las cosas. Estaba la ley de restitución de tierras y de víctimas. Claro, pero es que eso no da beneficios a los violentos, da beneficios a quienes... Pero que no estaba la... Eso iba a preguntar. Es que, yo digo, poner las cosas de esa manera es realmente absurdo. ¿Usted cree que hay 50 años de conflicto armado y que el ejército, por ejemplo, para mí muy lejos, no ha cometido violaciones de derechos humanos? ¿Usted cree que en una guerra, en la que no hay dinero, los violentos son unos y los otros son unos? Sí, sí, sí creo que los violentos son unos y los otros son unos. Entonces, ¿está equivocada? No, no estoy equivocada. ¿O está distorsionando la realidad? ¿De qué son equivocados usted? Yo pienso distinto a usted y eso no significa que esté equivocada. ¿Usted afirma que usted no tiene una guerra novedad? No, pero usted en eso usted no está diciendo la verdad. No, no, yo usted tampoco. El ejército se ha permitido gravísimas violaciones de derechos humanos en Colombia. Por supuesto. Pero el ejército está representando una democracia. Yo no creo en este tipo de democracia y participo para cambiarla, porque esto, lo que existe en nuestro país, está muy lejos de ser realmente una situación democrática. Precisamente, y no lo hace a través de la lucha armada. Lo que es inaceptable es que usted decida hacer las cosas a través de la violencia. La violencia, nadie, no usted, no me refiero a usted. Lo que es inaceptable, precisamente le digo, usted está haciéndolo bien, porque recurre a la democracia. El hecho de que exista la llamada lucha armada en Colombia es precisamente la mejor demostración de que esta no es una sociedad para la cual todos podamos tener, digamos, participación. Reposemos, reposemos el ambiente. No, pero esa es la posición justamente que vive, el país vive justamente en esa posición. Yo sí no creo que sea de ninguna manera aceptable decir que el Estado es igualable a las FARC. Me parece que eso no, de ninguna manera lo podríamos aceptar, y es decir que aquí no hay democracia ni hay nada. Aquí sí hay unas cosas que pueden ser precarias, que pueden ser defectuosas, lo cual no significa ni legitima en ningún momento que usted levante las armas y decida que por qué va a ser el mundo mejor que el derecho a matar. Un país donde hay crímenes de lesa humanidad no es un país democrático. Eso sí parta de esa base. En donde el crimen político es una realidad cotidiana, en donde los poderes públicos no tienen independencia, en donde todo se compra y se vende en la esfera de la política, y se lo digo participando del poder legislativo donde se ven las cosas más aberrantes, es un país que está muy lejos de ser una sociedad democrática. En pocas palabras, aquí entonces no hay democracia. Yo creo que aquí está muy lejos todavía de una democracia, te lo digo sinceramente. Y eso legitima el uso de las armas y de la violencia. No, es una realidad que es el resultado de esa situación. Yo creo que la democracia es algo que se tiene que ir perfeccionando todos los días. Miren la cuenta, yo por ejemplo creo, estoy convencido, y voy a exponer los argumentos en unos escenarios, algunos me dirán que estoy mal, que estoy loco, que aquí este proceso tiene que terminar en una constituyente. Dicen, pero ¿cómo así? Entonces les recuerdo la constituyente del año 10. Yo fui constituyente en el 91 y le damos la del 86, con sus modificaciones, pero es que la del año 10 introduce la elección directa del presidente, el cuatrenio, la no reelección, el control constitucional. Ahora se habla de la reforma a la justicia. Se dejó de hablar del tema porque... Ya lo le preguntaban a la justicia. Exactamente. Pero la verdad es que este proceso hay que mirarlo como una posibilidad para revisar todo eso, para revisar que una radiografía hay que tomar con hielo en la cabeza. Esto lo finaliza en constituyente. Entonces uno dice falsos positivos, luego dice uno ejército corrupto, falsos positivos. Dice desconocimiento del conflicto interno, porque hubo momentos en que se dijo que no había conflicto interno, para los que no están viendo qué implicación está en eso. Es que el conflicto interno hacía aplicable el derecho internacional humanitario. El Estado dejó de aplicarlo en términos jurídicos. Entonces va viendo uno la radiografía y lo que yo quiero significar es que este proceso de paz es la coyuntura específica para revisarlo todo y armonizarlo todo, incluso aquellas preocupaciones que tú tienes. De tal forma que lo que hay que hacer es darle la posibilidad al proceso, porque en el proceso surgen todos estos elementos. El proceso ya está en marcha. La ventaja de este libro, el proceso de paz en Colombia, de eco-ediciones, que es una serie para elevar el nivel del debate, es que trae los elementos para mirar en otra perspectiva los temas que estamos discutiendo. Podemos hacerlo. Y hay otros que han salido sobre la mesa de la Comisión de Conciliación. ¿Cómo fue que ocurrió ese fenómeno? ¿Por qué nadie volvió a hablar de eso? ¿Y por qué es que no se reforma la Comisión si hizo las barbaridades que hizo? Etcétera. Muy bien. Entonces, digamos, la tesis, por ejemplo, del conflicto. De que si hay conflicto o no. Aquí se reproduce el acuerdo que suscribieron el presidente Galicia como secretario general de la OEA y el presidente Uribe para que la OEA asesorara o hiciera una monitorea, un seguimiento del proceso de paz con los así llamados paramilitares, con la SAUC. Y en ese acuerdo que está reproducido aquí, se va a meter el conflicto interno. Oígame bien, ese acuerdo entre la OEA y Colombia, lo prorrogó el presidente Santos por tres años. O sea que hoy, porque es un acuerdo... Pero mire, frente a usted plantea también hay un marco y es el siguiente. Si se está aprendiendo de los errores del pasado o no se está aprendiendo y al contrario, se están agregando unos a unos. Digamos que hay una primera lección que se ha aprendido y esa la presenta aquí muy bien Egelen, que fue el asesor del proceso de paz del presidente Pastrano. Y él dice, por favor, estoy haciendo discretamente, por favor, este tipo de problemas no se pueden discutir por todos los lados, radio, televisión, presa, porque no se puede así encontrar el camino de reconciliación. Esto puede necesitar algunos expertos que ayuden, pero todo eso hay que hacerlo con cierta discreción. Y fíjense que en el acuerdo... Hasta prudencia nos han pedido a los medios, que predica el tema aquí. Pero fíjese usted... Eso es muy difícil. Pero fíjese usted... Fíjese usted que hay tres normas sobre el manejo de los medios, acordadas por el gobierno de las FARC. La verdad es que ese tema también está contemplado y está resuelto. Pero digamos que la primera lección aprendida es, primero, no se haga en Colombia. Segundo, no se haga con cese de fuego. Ese fue el error de Belisario. Tercero, no se haga a gritos, ni con ruido. ¿Qué es este proceso que lleva? ¿Usted sabe cuánto lleva este proceso? El presidente Santos contó en Naciones Unidas y ningún periodista lo cuenta en Colombia. Él dijo, llevamos dos años. Dos años en un proceso discreto implica mucho. Ahí se ha avanzado, inclusive más de lo que dicen estas oritas. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en 360 grados con este especial sobre la paz en Colombia. No se vayan, regresamos. Regresamos a 360 grados con este especial sobre la paz. Mire, Paloma, hay varios temas, pero aquí no se ha hablado mucho de costos. ¿La paz es costosa? Costosísima. Digamos, y en términos económicos me parece que no son los costos importantes. Los costos económicos me parece que habría que, obviamente, lo que cueste la paz habría que pagarla. No me parece que ese sea el tema. Pero yo creo que la gente se enfoca en los costos económicos y deja por fuera costos que son mucho más graves, que se refieren más al largo plazo del Estado. Yo decía, para mí el gran problema del Estado colombiano es que es un Estado que no termina de construirse. Y la pregunta fundamental de este Estado es, digamos, cuando uno lee la teoría jurídica, lo que uno encuentra en los otros Estados es que una de las características que tiene es que es legítimo. La pregunta de los Estados latinoamericanos en general es cómo se legitima un Estado, ¿no? Cómo se legitima el Estado. Y hablando como en términos de qué es lo que uno quisiera, yo creo que la respuesta está en la consistencia, está en la coherencia. Yo creo que eso es lo que le da legitimidad al Estado. Es como un papá, un poco, que le dicen, mire, la única regla es que medianamente sea coherente con la educación de sus hijos. No sea coherente con la sociedad para que la sociedad entienda qué es lo que usted considera que está bien y qué es lo que usted considera que está mal. Yo lo que siento es que el Estado colombiano ha sido caótico en eso, ha sido errático en eso y continúa siendo errático en eso. Y frente a las observaciones que hacía el doctor Cepeda, Iván, sobre que el Estado es igualmente ilegítimo, que podría ponerse en un plano de igualdad con las FARC. Yo creo que no, porque es que una cosa son los errores del Estado, que son, digamos, no intencionales del aparato estatal, y otra cosa es la política de la violencia. Cuando usted decide abiertamente y como una decisión de un grupo, vamos a ir y vamos a hacer violencia para hacer cosas. Son dos cosas muy distintas que yo creo que no son comparables. Y por el otro lado, usted puede decir que la democracia colombiana es precaria, que tiene defectos, que es clientelista, todo. Pero yo sí creo que aquí hay una democracia que medianamente funciona y que medianamente expresa cosas. Se puede decir más que eso, es una tradición democrática como no tiene ningún país en América Latina. Una tradición jurídica como no tiene ningún país en América Latina. Una tradición electoral de 200 años. Aquí, no obstante las guerrillas, la violencia, todo eso... ...es sagrado hacer las elecciones. No con problemas, ni con errores. Es que usted va a la costa atlántica de este país y le dicen en cada municipio cómo están comprando el voto, con fraudes, con distorsiones terribles, que eso no es un proceso realmente democrático. Pero eso no es en todo el país así. Bueno, no, digamos que el 30%. Eso le ha generado con más cuidado. Nadie niega las falencias y la debilidad del sistema. Y además, doctor Cepeda, perdóname un interrumpo. A mí me parece que si la gente compra el voto o lo vende, digamos que es más interesante el proceso de uno vender el voto, me parece que eso tampoco le resta legitimidad. Porque usted puede decidir qué quiere hacer con su voto. Habrá gente que compra el buen criterio del representante por el que vote, habrá gente que lo que aspira es que le hagan obras y habrá gente que lo que le interesa... No, no, no. Doctor Cepeda, decir que la gente que vende el voto no tiene derecho a votar, a mí me parece que eso es absurdo. Hablemos de un componente importante. Hablemos de marcha patriótica. Marcha patriótica como representación y evidentemente después de estos diálogos, lo que se busca también es que las FARC se puedan, lo dice el marco legal para la paz, puedan hacer política. Así es. ¿Es marcha patriótica? ¿Una parte es un partido de FARC? ¿Qué es marcha patriótica? Marcha patriótica es una expresión de poblaciones que están en zonas muy álgidas del conflicto armado y que ha decidido en este momento participar en la vida política. Las FARC no han hecho un planteamiento aún sobre cómo quieren participar. La vez que lo intentaron hacer, quiero recordar esto, ya que se habla de los errores del pasado, eso terminó en un baño de sangre. Y es una de las razones por las cuales el conflicto ha tenido el desarrollo que ha tenido hasta hoy. Y que, digamos, es simplemente una muestra. La aniquilación de un partido que le llamamos en Colombia democrática. Quería yo... Sí, pero ¿por qué Lenin XIX no sufrió eso? A ver, Fernando. ¿Por qué Lenin XIX no sufrió eso? ¿Por qué se desmovilizó? Eso tampoco es cierto. Nadal reconoce que... ¿Usted sabe que Lenin XIX no sufrió eso? ¿Por qué Lenin XIX no sufrió eso? No, a líderes muy importantes antes de... Es que no ha habido un solo proceso de paz en Colombia, doctor, en el cual no hayan asesinado a las personas que se han desmovilizado. Sí, yo quiero acotarlo. Pero hay diferencias... Permítame, permítame a ver si yo puedo... A ver, imagínate que yo coincido contigo, pero yo ni soy marxista, a mí me han dicho que es que yo soy complaciente, izquierdo son... No, es que la verdad es tozuda. Yo fui miembro de la Comisión de Verificación. ¿La de Belisario? No, la de Belisario no, la de los acuerdos de la Uribe. De la Uribe, bien. Ahí es donde yo tenía que ir a ver las monstruosidades más grandes del mundo. Y conocí el adendo del Acuerdo de la Uribe en donde se dice, señores del gobierno, sirvanse a estudiar un fenómeno que se llama paramilitarismo. Está escrito ahí. Y hay otro que dice, creas en la Unión Patriótica. Y como estaba yo allí, como estaba yo allí, comencé a ir a todos los entierros, a todos los entierros, a todos los entierros. Nunca vi en esos entierros la participación de nuestra clase dirigente. Nunca vi a mi partido conservador, tal cual sigo, pero... De esta manera que eso lo cierro todo. Porque claro que hay una democracia formal, Fernando. Sí, pero no nos digamos mentiras. No nos digamos mentiras. Déjame yo te explico. ¿Nos queda? ¿Cuántos minutos crees que el Frente Nacional no excluyó? Que no invitó a que gente se fue durante el Frente Nacional no se lanzó también en contra del Frente Nacional no se podía lanzar. Esa parte de ahí al Frente Excluyente y esa cosa... No, no, no. Yo sinceramente lo que creo es que uno no puede destruir la poca institucionalidad que hemos construido. Yo creo que el proceso de presión que usted ha propuesto, por ejemplo, que el expresidente Uribe forme parte de este proceso. No, a ver, yo creo que todas las partes tienen que estar en el proceso. Yo creo que el presidente Uribe, yo le hago esa invitación, le haga una tregua a su posición. Porque en el fondo también le va a convenir a todos. Le va a convenir a todos. Pero, Fernando, hay una pregunta que es muy interesante. Es que estoy contestando algo que me preguntaba. Pero venga que ahí surge. Quiero terminar la respuesta. Pero en 20 segundos. En 20 segundos. Entonces, él es un representante de mucha autoridad, de una política de Estado, que produjo también una serie de traumas. Y muchos lo ven como el polo, el otro lado. Qué mejor que ir allá y conversar, no para negociar. Bueno, yo creo que el expresidente Uribe debe estar ante una corte que lo juzgue con sus responsabilidades en... Y porque las FARC no. Bueno, también, fíjese usted que ahí sí, entre usted y yo hay una gran diferencia. Porque yo creo que todos los que han cometido crímenes tendrán que afrontar la justicia. Creo que todos los que han cometido crímenes tienen que afrontar la justicia. Ahora, entonces, para que haya paz, el modelo que habrá que construir debe viabilizar. Que sea posible eso con un proceso de reconciliación en este país. Pero yo no entiendo al doctor Cepeda, con mucho respeto. Usted ha sido uno de los analíticos de la denuncia de la parapolítica, de la persecución de la parapolítica, a lo cual admiramos los colombianos en ese sentido. Pero venirme a decir ahora que entonces está muy bien que el otro grupo armado que ha cometido crímenes iguales a los de las parapolíticas sí puede hacer política, yo no entiendo esa contradicción, doctor Cepeda. Es que un conflicto político tiene que resolverse en la política. ¿Usted cree que los parapolíticos no son políticos? Aplítame hacer una acotación antes de eso. Yo no creo que sea posible que la guerrilla o las guerrillas pasen a la vida política sin saldar esa situación. Y por supuesto, eso va a ser parte del proceso. Pero también los agentes del Estado. Porque así como la guerrilla tiene que responder por eso, habrá mucho político, habrá mucho empresario y muchos miembros de las fuerzas militares que también. Mire, todos hablaron. Tiene usted la oportunidad, en un minuto, de concluir este debate. Mire, por supuesto, en un proceso de paz hay todo tipo de situaciones de orden criminal que hay que superar. No se pueden superar con la tesis simple de todos van a la cárcel. Hay que buscar unos mecanismos que impliquen que hay un reconocimiento de culpa, de responsabilidad, que hay algún tipo de sanción y luego que hay algún tipo de perdón o amnistía. Esa mezcla tan compleja, es la que permite hacer la paz. Si usted dice no, no hay ninguna salida, el que cometió un delito, la paga, aquí no hay salida. No hay salida, mire. Pero una cosa es la sanción y otra la pena. Así es, así es. Veinte segundos. Veinte segundos. Yo me encontré en Francia con tu papá. En Francia con tu papá. Me dijo, nos vemos en Colombia. Yo me quedé unas semanas más y cuando llegué ya lo habían enterrado. Y no fueron las FARC en ese momento. De tal manera que hay que tener una cosmovisión del problema. Si no, no llegamos a ninguna parte. Claro, pero es que la cosmovisión es para todo el mundo, Álvaro. La cosmovisión no solamente que hay víctimas del paramilitarismo, que las hay, pero hay víctimas también de las FARC. Y no podemos entrar en esta diatriba de que ahora todos los crímenes de las FARC fueron altruistas y no son crímenes en todo. Le recuerdo que esta mesa sigue abierta y el tema sigue abierta. Y todos están invitados en el momento porque los diálogos empiezan la próxima semana y seguiremos a refanar el tema de la paz. Hasta aquí llegamos con esta emisión de 360 grados. Gracias por acompañarnos en este programa especial acerca de la paz. Tenemos una cita mañana, 7.30 pm, aquí, por Cable Noticias. Gracias. Gracias.